Constituye un espacio de apertura a un diálogo con esas comunidades, en torno a estas temáticas de crianza e institución, pensando cómo puede ser la institución más acogedora para la infancia. No solamente que estén pensados para la infancia, sino con la infancia. Cómo poder generar estos espacios intergeneracionales en los que podemos convivir con esos cuerpos de los niños que, evidentemente, cuestionan los límites. Primero, en septiembre, iniciamos un diagnóstico de la situación para ver desde dónde partíamos. Escogimos el caso concreto de la nave Intermediae como caso de estudio. Es un espacio bastante difícil de gestionar. Es muy amplio, muy diáfano, que es abierto a todo el público. En la siguiente sesión, en octubre, hablamos del espacio, de cómo nos interesaría que fuese el espacio y veíamos que había como dos extremos. Uno sería un espacio principalmente dedicado a las familias y otro un espacio intergeneracional en el que no se primasen unos usos sobre otros. Nos acompañó Oiane Ruiz, que es una arquitecta feminista, que nos ayudó un poco a pensar estos temas a partir del urbanismo feminista. Y la tercera sesión, que tuvo lugar en noviembre, fue sobre convivencia. Lo hicimos a través de una especie de juego de rol para ver un poco qué necesidades tenía cada tipo de usuario y cómo las poníamos en común y nos poníamos de acuerdo. La siguiente sesión abordó el tema de la programación y lo más destacable de esta sesión fue que se llegó a un concepto que sería el más deseable a implementar aquí en Intermediae, que sería el de ocio compartido. Buscar y programar actividades que puedan convocar e interesar igualmente a adultos y a infancia. La última sesión jugamos a una dinámica que se llama escenarios de futuro. Nos dividimos en dos grupos y en uno se trabajaba cómo sería un espacio totalmente enfocado hacia familias y otro grupo trabajó diseñando un espacio intergeneracional. Hicimos una hoja de ruta de cada uno de los espacios y ahora lo que hay que ver es qué futuro tienen esos dos escenarios. También hemos tenido que encontrar la manera de trabajar teniendo a la infancia presente. Entonces ahí lo que hemos hecho es dividirnos en grupos, el pequegrupo y el grupo de adultas. Entonces en el pequegrupo la dinamización la ha llevado la parcería y en el de adultas la hemos llevado nosotras. Nuestra idea desde el principio era que el trabajo con peques no se limitara a simplemente entretenerles. Siempre buscábamos generar ese momento en el que peques y adultos se encontraran en un juego. Salir un poco del lenguaje, del lenguaje adulto y cómo conseguir desde la acción y desde el juego llegar a esos mismos objetivos. Hemos hecho dos encuentros públicos. Uno fue sobre experiencias en relación con la infancia y espacio público en el que invitamos a diferentes experiencias tanto centros de arte como espacios autogestionados. Y luego finalmente en noviembre hicimos un taller con el Corofón, que es uno de los proyectos que está también en Intermediae, con el objetivo de generar una canción que resumiese una especie de recomendaciones de convivencia para el espacio, lo que hemos llamado un trucolario, con trucos para convivir. Y hemos conocido qué necesidades surgen en la convivencia entre los colectivos que están aquí. Y ha sido muy enriquecedor para nosotros conocerlo y encauzarlo de una forma artística. También se planteó mucho qué formas de autogestión se pueden llevar a cabo, qué relación va a haber con las instituciones, hasta qué punto van a tomar la iniciativa y van a ser motor. Las personas que participen ahí, ¿os espera que todo sea desde arriba? Lo más probable es que la parte intergeneracional sea acogida por Intermediae y la parte específica para familias sea acogida o bien por la junta municipal o por un espacio autogestionado. Esa voluntad por parte de Intermediae de no ser una institución que presta un servicio, sino que te abre una plataforma desde la cual puedes colaborar con la institución y se adquiere una cierta cogestión. Es importante que las personas un poco se apropien y se sientan parte de ese espacio y para eso se necesita generar red y se necesita generar confianza y eso solamente se da en la medida en que te veas mucho y generes esos lazos. Es muy difícil garantizar una continuidad del grupo, ¿no? Conseguir que la misma gente venga siempre a las mismas sesiones. Otra manera de implementar la participación sería disponer de espacios digitales y dinamizados donde la gente pudiera participar sin tener que venir presencialmente. Nosotras nos parece que hemos detectado, por un lado, que es como importante generar una red, una visibilización de recursos, de qué modelos de crianza y qué espacios están disponibles, dónde puedo encontrarme con otras personas. Porque, por un lado, permite conocer las iniciativas que sí existen, tanto ciudadanas como públicas como privadas. De alguna manera también reconocerle un mérito. Hay tantas maneras de entender la crianza como ideas políticas o casi como subjetividades. Entonces, ahí también ha supuesto un reto. La situación que sucede aquí en torno a la crianza es un reflejo de la ciudad. Bueno, pues que hagamos como también esas aperturas y esos links a la ciudad y más directamente a los barrios que nos recorren, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!